No puede un corazón querer y abandonar al mismo tiempo cuando no puede fingir cuando no puede luchar con tan vanas ilusiones mejor quisiera yo el tener dos corazones pero no para querer y otro para olvidar yo te voy a traer de por mí y a mi negra se ausentó y en mi corazón dejó el recuerdo de su amor Las cenizas nada más son las que han quedado ya del amor y las pasiones mejor quisiera yo el tener dos corazones El uno para creer y el otro para olvidar y el otro para creer el otro para creer el otro para ciałe